bueno hola a todos mi nombre es sergio y hoy estamos en otro vídeo donde voy a hablar del escudo del atlético de madrid es el tercer vídeo que publicó consecutivo del atleti vale porque antes de ayer hice un vídeo ayer hice otro y hoy estoy haciendo otro nuevo vídeo hablando del escudo del atlético de madrid el cual está siendo muy protagonista en la última semana y por eso estoy haciendo tantos vídeos porque está siendo muy protagonista y tengo la necesidad de hablar de el vale sobre todo porque tío yo soy del atleti y siempre es especial hablar del atlético de madrid habéis visto en el título de lo que voy a hablar en este vídeo vale pero antes quiero haceros un pequeño resumen todo comenzó la semana pasada cuando bueno no todo comenzó hace algunos meses cuando of obal compartió los productos del atlético de madrid de la próxima temporada creo que los filtró en el mes de marzo y en marzo del 2021 filtró los productos que va a utilizar el atlético de madrid en la temporada 2022 2023 si la próxima temporada llegó mayo y en mayo o a finales de abril filtraron la próxima primera equipación del atlético de madrid la primera equipación del atlético de madrid para la temporada 2022 2023 tenéis un vídeo en el canal donde aparezco hablando de ella y y bueno todos esos productos y esa equipación se filtraron con el logotipo con el escudo actual del atlético de madrid pero la semana pasada saltaron las alarmas en madrid y saltaron las alarmas porque of obal había compartido imágenes de estos productos con el escudo antiguo es decir habían o sea desde of obal habían conseguido imágenes nuevas de esos productos y ahora en ellos aparecía el escudo antiguo y eso fue un notición y claro yo corriendo hice un vídeo hablando de ello y dije vuelve el escudo antiguo del atlético de madrid y o sea yo hice ese vídeo y junto o sea y mi vídeo y las imágenes que había compartido fabal hicieron que mucha gente comenzará a hablar de ello en twitter y en twitter se ha liado pardísima porque hay mucha gente hablando de del escudo del atlético de madrid vale y obviamente que en persona o sea habrá mucha gente hablando de esto vale pero claro yo me entero por twitter porque es donde queda constancia de que la gente está hablando de ello y bueno es un marrón se está haciendo una bola enorme y yo en este vídeo ya quiero zanjar este tema y o sea y daros una respuesta vale deciros lo que va a suceder porque yo en mi vídeo o lo o sea os lo dije claramente pero luego muchos medios que habían visto mi vídeo comenzaron a decir cosas que no eran ciertas vale yo no sé o sea lo dije en el vídeo de ayer yo no sé si es porque yo soy español y no entendían lo que yo decía en el vídeo o si es por algún otro motivo o si es porque son así porque claro siempre suelen modificar las cosas tío pero lo que compartieron esos medios no es verídico no es cierto es mentira y luego muchos otros medios están compartiendo lo que ya habían o sea lo que había lo que habían compartido esos medios vale o sea unos medios reaccionaron a mi vídeo y compartieron una información que era mentira y que yo no había mencionado y luego muchos otros medios están copiando a esos medios y todo lo que se está diciendo es mentira vale y algo o sea estoy viendo ya una imagen del alérico de madrid en pantalla supongo vale no sé si me dará cuenta al editar el vídeo y tal pero bueno pero bueno ya sirviendo algunas imágenes en pantalla de estos productos del atlético de madrid que haya filtrado o fobal lo que se había dicho vale algo que se había dicho en algo que había con que habían compartido estos medios era que el atlético de madrid iba a tener un nuevo escudo la próxima temporada y qué significa que el atlético de madrid iba a tener un nuevo escudo es decir que no iba cosa estos medios decían que el atlético de madrid no iba a tener ni el nuevo escudo ni el antiguo decía que la ley de cosas decían que el atlético de madrid iba a tener un escudo nunca antes visto vale que iban a cambiar el escudo actual o sea no decían que iba a volver el antiguo sino que decían que el atlético de madrid iba a tener un escudo nunca antes visto y claro la gente empezó a decir que podría ser solamente el oso y el madroño y de ello hablé ayer por el canal y muchos otros dijeron que el atlético de madrid iba a pasar a tener el tridente de nectuno como escudo y de este tema hablé antes de ayer y en este vídeo os lo vengo a decir os vengo a decir lo que os dije en el primer vídeo y lo que la gente no ha logrado entender este producto lo filtro o foal y al principio lo filtro si lo filtró con el escudo actual con el logotipo pero la semana pasada lo filtro de nuevo con el escudo antiguo aquí lo podéis ver y lo que ha hecho dudar a la gente es sobre todo este producto y este esta es la equipación o sea esta es la chaqueta de prepartido del atlético de madrid con la que va a saltar a calentar el atlético de madrid y vemos que hay un círculo vale hay un círculo en el producto y qué significa este círculo os voy a poner el caso del inter de milán el inter de milán anteriormente tenía otro escudo distinto al que tiene ahora porque lo cambio a principios de año si no me equivoco y claro se habían filtrado por ejemplo los productos del inter se habían filtrado con el escudo antiguo se filtraron con el escudo antiguo y luego a los meses en esos productos que se habían filtrado con el escudo antiguo se podía apreciar un círculo gris igual que éste y eso qué significaba pues que si va a cosas lo que significaba era que iba a producirse una o sea un cambio en esa zona del producto vale entonces este producto de atlético de madrid se filtró con el escudo actual con el logotipo y ahora se ha filtrado con este círculo gris y lo que es quiere lo que significa esto o sea lo que quiere decirnos esto es que dentro de nada este producto va a aparecer y tiene que llegar a fobal con un nuevo o sea con un cambio aquí es decir que no va a estar presente el escudo el escudo actual el escudo con el que se filtró la equipación al principio sea el escudo que tenía la primera filtración 15 o fobal sino que va a producirse un cambio en esta zona del producto vale es decir por ejemplo este producto lo que os he dicho se filtró con el antiguo o sea con el escudo actual el logotipo y ahora se ha filtrado con el escudo antiguo y a lo mejor antes de aparecer aquí el escudo antiguo aparecía un círculo gris vale y eso es lo que significaba es que iba a haber una modificación una modificación del escudo actual al antiguo y por eso habían puesto el gris pero a lo mejor o sea fobal no lo ha filtrado con el gris porque a lo mejor a ellos ya les llegó esta imagen directamente con el escudo antiguo me entendéis no que esto solamente significa que va a producirse un cambio en esta zona no que vaya a haber un escudo nunca antes visto este producto yo lo he visto con el escudo o sea con el escudo actual con el logotipo y ahora o fobal lo ha filtrado con esto gris lo que significa quiere decirnos que va a haber una modificación en esta zona vale que ya no va a estar presente el escudo actual el logotipo sino que a lo mejor este producto dentro de nada se filtra con el escudo antiguo al igual que ya se ha filtrado este vale este círculo gris o sea este círculo gris lo que quiere decirnos es que va a haber una modificación en esa zona no quiere decirnos que el Atlético de Madrid vaya a tener un escudo nuevo nunca antes visto y mucha gente o sea muchos medios han dicho eso y no chavales o sea que no va a ser así esto solamente indica que va a haber una modificación en esta zona del producto un producto que de primeras se filtró con el logotipo con el escudo actual y que a lo mejor dentro de una semana se filtra de nuevo y ya tiene el escudo antiguo un escudo que ya está presente en este producto me entendéis sé que estoy repitiendo muchas veces pero es que quiero que lo entendáis vale y luego aquí veis muchos otros productos por ejemplo esta equipación de entrenar con el escudo antiguo esta chaqueta de entrenar esta sudadera polo pantalón de entrenamiento pantalón corto y estos productos de la champions vale este producto al principio se filtró con el logotipo con el escudo actual y ahora tiene la antigua y a lo mejor hay una fase en la que ha tenido ese círculo gris en esta zona pero formal no lo ha filtrado con ese círculo gris vale porque a lo mejor la imagen les ha llegado ya directamente con el escudo antiguo pero en este caso la imagen les ha llegado con el círculo gris pero eso no significa que el atlético de madrid vaya a tener un escudo nunca antes visto porque el atlético de madrid no va a tener un nuevo escudo vale y es lo que quería deciros en este vídeo chavales bueno voy a terminar enseñando más imágenes vale o bien señal algunas imágenes más ya las enseñan el primer vídeo pero me gustaría volver a enseñar las vale esta es la ropa de la champions que de primera se filtró con él escudo actual con el logotipo y ahora se ha filtrado se han filtrado estas imágenes con el escudo antigua entonces quiero dar el tema por zanjado yo lo dije en mi vídeo en el primer vídeo lo dije claramente pero claro que luego muchos medios se pusieron a hablar y se pusieron a decir cosas que no eran ciertas el atlético de madrid no va a cambiar de escudo o sea el atlético madrid no el atlético de madrid no va a tener un escudo nuevo en las equipaciones de la temporada 2022 2023 el atlético de madrid no va a tener un escudo nunca antes visto las dos únicas opciones que se barajan y que pueden suceder son las siguientes una que se siga manteniendo el escudo actual el logotipo el que presentó el atlético de madrid justo antes de irnos del calderón o sea la primera opción es que se conserve el escudo actual el logotipo el nuevo escudo del atlético madrid y esa opción significa que en la próxima temporada veamos ese escudo en todos los productos en la equipación y en los productos de entrenamiento y tal porque al principio o sea todas las filtraciones se han hecho con el escudo actual esa es una opción la primera opción de todas que yo creo que es la más posible pero claro la nueva opción que antes no existía y que se acaba de dar es que vuelva el escudo antiguo vale porque por lo que os he dicho el porque ojo mal al principio filtró los productos de la próxima temporada con el logotipo con el escudo actual y ahora parece ser que les han llegado imágenes de esos productos con el escudo antiguo y esta era una opción que hace un mes no existía y que ni cosa y era y es una opción que ninguno de nosotros se imaginaba hace un mes que fuera a estar a ser posible o sea ninguno de nosotros se imaginaba hace un mes que esta opción fuera a ser posible entonces una opción o sea sólo hay dos opciones una que siga el escudo nuevo el escudo actual del atlético madrid y la opción b es que vuelva el escudo antiguo vale y lo estoy diciendo porque bueno ojo mal ha filtrado los productos del atlético de madrid de la próxima temporada con el escudo antiguo cuando al principio lo filtró con el escudo actual y esas son las dos únicas opciones no hay una opción c en lo que están diciendo los medios el atlético cosa el atlético de madrid no va a presentar un escudo nuevo vamos faltaría más que hubiera otro cambio más no el atlético de madrid no va a tener un escudo nunca antes visto no lo va a tener nunca o sea no lo va a tener puede seguir con el logotipo con el escudo actual o puede volver al antiguo son las dos únicas opciones que hay no va a haber un escudo nuevo para el atlético el atlético de madrid no va a cambiar otra vez de escudo porque no tiene sentido y porque no está dentro de los planes ni del club ni de la marca no o sea no va a suceder opción a que se siga con el escudo actual con el escudo nuevo y opción b un poquito menos probable pero es una opción que insisto hace un mes no no lo hubiéramos querido es que vuelva el escudo antiguo esa es la opción b y la a es que siga el escudo actual no hay opción c no va a haber un escudo nuevo para el atleti vale chavales o sea el atlético de madrid no va a tener un escudo nuevo porque ya lo cambia hace algunos años y no va a cambiarlo otra vez o sigue el escudo actual o vuelve el antiguo es lo único que puede suceder de cara a la temporada 2022-2023 y ya es el último vídeo que hago espero que os haya quedado todo claro porque tío yo soy de la leti yo soy de twitter aleti me refiero yo veo la opinión de la gente de la leti en twitter y he visto un montonazo de comentarios de la gente a la no del escudo y en esos comentarios se podía apreciar que la gente tenía muchas dudas y yo quería resolverlas y decirlo las cosas tal y como son porque tío yo en mi primer vídeo lo dije claramente lo dije claramente pero claro luego muchos medios empezaron a decir cosas que no eran así vale o sea no eran así esas cosas y quería dejarlo totalmente claro ha sido un placer suscribiros al canal a ver si llegamos pronto a los 800 suscriptores y os recomiendo veros el primer vídeo que hice del escudo del atlético de madrid y también el vídeo que publique ayer ya que publique antes de ayer y bueno tenéis un montonazo de vídeos del atlético de madrid por el canal vale de hecho creo que ya he creado una playlist o sea os metéis en mi canal vais a listas de reproducción y allí encontraréis en una playlist una lista de reproducción que se llama atlético de madrid donde podréis encontrar todos los vídeos que he hecho del atlético os van a encantar vale os van a encantar y podéis estar allí un tiempecito porque hay muchos vídeos que ver así que nada suscribiros y nos vemos en la próxima un abrazo chao y y y Gracias.